Ella está dolida por exceso de amor Quiere ir a fiestas para olvidar tu amor Ella me mandó el whats, me dijo papi ya no aguanto más Lo que quería era desahogar, la pena traición y quería llorar Mira como ella te atrapa, solo lanza una mirada Con su cuerpo ella te mata, en su juego nadie le gana Ella ya no quiere más maltratos, solo quiere pasar un buen rato Tomar cerveza, vodka y vacacho Y no llorar por cualquier otro gato Y el tarado que se atrevió a lastimarte En su casa arrepentido ya está No supo ni siquiera valorarte y ahora tú bailas sin pensar Se volvió una loca sin compromiso, tomaba la rinda sin un aviso Solo quería perder el juicio, se pegaba solo a un abismo Ella fue quien más sufrió, dice que sola estará mejor Sin un bobo que llame su atención, seguirá la fiesta por un desamor Ella quiere reventar, tomar hasta la mañana No sabe si despertar por el bobo que le llama Ella revienta de alcohol, ya no quiere más amor Toma como un cabrón, ahora es un eslabón, dice Dice que le fallaron, su corazón destrozaron Sube y baja, la dueña de la pista No se rebaja, que bella es la niña Si se relaja, sale con sus amigas Solo no toma medidas Pero ve que lo que no lo ve Yo sé que sí me llama pa' pagar las ganas No se le olvide que solo somos panas Aunque se enamore, sigo en la mía mamá Mira como ella te atrapa Solo lanza una mirada Con su cuerpo ella te mata En su juego nadie le gana Lo que dejaste en mi corazón Solo quería sexo y halcón Por ti todo lo daría Solo quería que fuera mía Se hace llamar matadora de amores Se cansó de estar con esos perdedores Ya probó de todos, de todos los sabores Sus sentimientos mató, goza de sus dones Ella ya no quiere más maltratos Solo quiere pasar un buen rato Tomar cerveza, vodka y bacacho Y no llorar por cualquier otro gato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!